Música Ustedes saben que me encanta plantar, eso es algo que me fascina, me destreza Entonces estamos trontos de dejar un poquito bonito aquí en el barrio Ojalá no se nos roben, entonces hemos hablado con los taxistas para que nos puedan también cuidar sobre esto Y que más les puedo decir, bueno eso es mi parte, ahí les invito a que ustedes vean como están trabajando los demás hermanos Y los compañeros, así que lo mismo podemos hacer en sus barrios Animo que todos los latinos se unan, todos, no importa de qué país, aquí tenemos hasta venezolanos, imagínense, saludos a Venezuela Hola con todos, un saludo al Reino Unido, a todos nuestros compatriotas que están por allá Y obviamente acompañando yo como asambleísta para trabajar en equipo Contarles que estamos aquí en Guamaní, en el sur de Quito, unidos varias dependencias del municipio Nuestros compañeros de la cooperativa de taxis y los dirigentes barriales alrededor de este barrio Yo soy funcionario de Maceo, la empresa que realiza la recolección y barrido de la ciudad Orgulloso de poder participar en este evento tan importante para la ciudad y para el barrio En este punto, en las semanas anteriores teníamos un micro basural, un sitio de acumulación de basura Y gracias a la coordinación de los vecinos y gracias al apoyo del municipio de Quito Hemos realizado esta recuperación del espacio público ¿Qué tal a todos? Soy Juan Pablo Ceballos, trabajo en la alcaldía de Quito Y justamente soy parte y coordinador del proyecto Megamingas Que es un proyecto impulsado por alcaldía en el que nosotros apoyamos a la comunidad Trabajando directamente en este proceso ya emblemático de la ciudad y de los barrios Con los que los barrios se han apoyado para crecer, que son las Mingas Saber que el sur de Quito está unido, trabaja en equipo para mejorar los barrios Para lograr esa cooperación que tiene que haber entre vecinos Y obviamente para dar ejemplo a los niños y jóvenes que también nos acompañan aquí Para demostrarles cómo se debe trabajar Y gracias al apoyo del municipio de Quito Hemos realizado esta recuperación del espacio público Con esto nosotros, o bueno, el barrio se ha vuelto un barrio emblemático Y un barrio un ejemplo para los demás barrios que cuentan con estos sitios de acumulación Es por eso que con la Fundación CUSME vamos a hacer seguimiento esto Orgulloso de haber participado aquí Y seguimos trabajando para recuperar más espacios públicos en la ciudad Muchas gracias Estas Mingas en los barrios deben continuar, deben fortalecerse Y saben que tienen todo nuestro apoyo desde la Asamblea Y desde el resto de instituciones que están aquí presentes Para trabajar siempre de la mano y en equipo Y ahora vecinos están trabajando en el Triángulo Que era un espacio que ellos tenían y que soñaban recuperar Ahora lo hemos hecho posible gracias al trabajo de la comunidad Y al esfuerzo también que hizo la Alcaldía Para apoyarle en absolutamente todos los requerimientos Con maquinaria y equipo técnico Hicimos una dotación de plantas que las sacamos de nuestros viveros Y algo importantísimo que también reciclamos las llantas y trabajamos en el trabajo de reciclaje Y ahora tenemos una obra construida por la ciudad Por la misma comunidad que realmente embellece el espacio de los habitantes de esta zona Como ustedes nos ven compañeros, amigos, hermanos que están en el exterior Nosotros somos la fuerza productiva, la clase trabajadora Las manos callosas, las frentes sudorosas que cambiamos a nuestra ciudad Mi nombre es Maiko Casco y muy orgulloso, me siento de ser ecuatoriano Y yo espero que tú también te lo sientas David Steven Intrigua Costa Estoy muy feliz de representar al Ecuador Hoy día nos han ayudado a regar el Triángulo Una parte que fue muy sucia Y le damos gracias por habernos ayudado Un orgullo muy grande para todos nosotros allá en el exterior Como le decía a los jóvenes, ellos pueden ver el cambio que está pasando aquí en Ecuador Nosotros no pudimos Queremos venir acá y poder ayudar Así que les damos gracias a todos ustedes que nos están ayudando Que esto sea realidad, se unan Para que esto sea un trabajo grande Y que realmente aprenda de los líderes de los barrios Como estaba comentando nuestro asambleísta Que realmente los jóvenes aprendan Porque es para ellos que se está trabajando esto Desde el Reino Unido también les mando un saludo grande Y gracias por el apoyo a través de la Fundación Cusme Chati Y les doy gracias a ustedes por haberme recibido Y estar dándoles un granito de arena de ayuda Gracias